Bien, entonces, hemos estado hablando de diferentes conceptos, hagamos una rápida recapitulación. Bien, vamos a hablar entonces de cambios, para esto necesitamos pedir, a medida de cantidades, las cantidades las definimos como fundamentales, y son la que nos indica cambios en el espacio, es la longitud. La longitud, que nos habla del cambio en la posición en el espacio. La masa que tiene, de estas se producen las cantidades derivadas. Decíamos que la longitud se deriva del área, del volumen, de la relación longitud-tiempos deriva, ah, antes, la rapidez, ¿no?, la rapidez. Si decimos o sabemos hacia dónde se da el cambio, entonces sería la velocidad, que es una cantidad vectorial. Entonces tenemos dos tipos de cantidades en términos de su origen, que son las fundamentales de las derivadas, y dos tipos de cantidades en términos de su significado, de sus propiedades, cuando tienen magnitud de dirección de sentido, tendríamos cantidades, vamos a decir, de estas, algunas, algunas, son escalares, y otras son vectoriales. Las vectoriales son importantísimas porque nos indican más información sobre los cambios, hacia dónde se da el cambio. La longitud está relacionada con la posición, y para determinar la posición, decimos que necesitamos sistemas de referencia. Entonces, entre los sistemas de referencia podemos indicar la posición, el cambio, la posición, que se determina a través de, incluso, ya, cantidades derivadas. De la velocidad, otra cantidad derivada, que encontramos fue, la aceleración, otra cantidad de derivada. Correcto. Cuando un objeto, tenemos aquí un sistema, lo voy a poner acá, y usar espacio después. Pongamos aquí un sistema de referencia. tenemos una posición, en la posición, en la posición, x, y, indicamos posición en x, y, y, y después lo encontramos acá. Este x1, y1 sería x2, y2. Podemos determinar el cambio de posición midiendo esta longitud. El problema es como el admitir. Ah, tenemos el sistema de referencia En el sistema de referencia tenemos Estos puntos Que nos indican La ubicación en el espacio La ubicación en el espacio se determina Por un par de puntos En los dos Ejes de referencia Tenemos los ejes de referencia Y aquí sigue un espacio bidimensional Dijimos que es un espacio 2D ¿Cómo puedo determinar El cambio de posición? Pues determinando La longitud en X Que sería el cambio en X Y el cambio en Y ¿Cómo puedo calcular esta longitud? Si conozco el cambio en X Y el cambio en Y Puedo obtener Una relación entre ambas Si lo que tengo yo Más que esto es Las magnitudes de estas dos cantidades Las voy a representar ahora en azul Esta de aquí Y esta de acá ¿Qué es lo que tengo? Un Un triángulo Un triángulo Un triángulo rectángulo Y puedo determinar esta longitud ¿Cómo? Esta que sería L ¿Cómo calculo L? No tengo que llegar a las diferencias Tecnológicas Puedo usar geometría De hace 2500 años Con el triángulo de Pitágoras Que sea la raíz cuadrada De Delta X al cuadrado Más Delta Y al cuadrado Ya lo demás es Picar De De hacer una calculadora O sacar el agua Con mover bolitos ¿Bien? O conseguir 0 Y amigos Para tener suficientes Dos para Tener la cantidad ¿Bien? Entonces en cuanto al cambio de posición Que me Me determina la magnitud O la cantidad Llamada longitud Que sería el cambio de posición En el espacio Aquí hablamos de Un espacio bidimensional De donde surge una tercera Una Calidad derivada Que es A Que esta sería 2D Un espacio bidimensional ¿B? ¿Qué es? Es un espacio Tridimensional Bien R y B Minúscula ¿De dónde salen? De la relación De otras dos cantidades ¿Cuáles son esas dos? Aquí También existe un sistema de referencia Pero con otras dos Cantidades En este caso Una cantidad fundamental Y tu Y otra cantidad fundamental Tiempo Aunque se parece Gráficamente ¿O no? Lo que obtengo de aquí Es otro tipo de información Esta es información de ¿Cómo cambió Respecto a su ubicación En el espacio? Pero no me está diciendo ¿Cómo cambió Respecto a esta Otra cantidad Que es el tiempo La cual voy a refletir Ahora De la misma Como Si digo que parte La cosa De este punto En el tiempo T1 Y en un tiempo T2 Está acá También puedo decir Que cambio de posición X1 A X2 Estas reglas Puedo tener También Dos cantidades Delta T Y delta X Y puedo tener Una relación Entre estas dos Cantidades Delta X Entre delta T Esto ¿Cómo se llama? ¿Rápidamente? Ya lo dije Rápidez Rápidamente Rápidez ¿Bien? Porque solamente Me está Indicando L L es igual A R ¿Bien? No me está diciendo No Aquí ya le puse Este tipo Como puntos de referencia De hecho aquí Lo que tengo es Una T1 Y una X1 Tengo Una T2 Y una X2 Pero estos números 1 y 2 No implican Necesariamente Orden Son nada más Como referencia De estos puntos En un espacio Y es de un espacio Bidimensional Sobre dos cantidades Diferentes No son dos cantidades Espaciales L es una cantidad Espacial T es una cantidad Temporal Aquí puedo relacionar Cantidades espaciales Entre Como dice acá O puedo relacionar Cantidades espaciales Con Cantidades Temporales Es una relación O una razón O una proporción Entre cantidades De ahí viene De ahí viene El concepto De que el número Tenido Es un número Racional El número Tenido Este Es una Cantidad Es un número Racional ¿Bien? Silenciamos esto Se me olvidó Mover el Total Ok Esto que sería Entonces Esto es el eje De la longitud De la longitud De la longitud En el campo En el cambio De posición De hecho Yo podría Al literalmente Cambiar mi Sistema de referencia Y transformar Esta línea En esta línea Para tratar Ya no determinar El cambio De posición De lo que es Un espacio Bidimensional Sino Cómo Cambio Respecto a Esta otra Cantidad Respecto al Tiempo De modo Que me interesa Conocer Tal vez La rapidez Qué tan rápido Cambió O qué tan No rápido Cambió En el lenguaje Coloquial A eso le decimos Lentitud Sería la Antítesis De la rapidez Pero La lentitud Científica No existe Todos son rápidos Unos más Otros menos Pero todos son rápidos A veces Cuando lleguen tarde Digan Ah que mismo Y esto No Me vine En unos rápidos Así que Anden los palcos O hacen Un ridículo Científicamente Si Yo hay un cambio Lo que digo es Que este cambio De posición En el espacio Se dio Respecto A la cantidad De tiempo En este orden T1 Es El tiempo Inicial Y T2 Es El tiempo Final Ya estoy dando Una orden De posición En función Del tiempo Y entonces Puedo indicar Que X1 Es La posición Inicial Y X2 Es La posición Final Es Es Diferente Entonces Ahí estoy dando Orden De Ocurrencia De los eventos Yo podría Decir que es al revés Que el objeto Estaba En el punto X2 Al origen Y en el punto X1 Al final Entonces Es distinto No hay problema Pues Te haces Vamos a Ante Ocurrencia Ok Entonces Cuando ya Incluido esto Entonces Aquí lo que Tengo es T1 T0 O T inicial A veces Le ponemos I De inicial O O Esta sería No sé O Sería T0 Original En el origen Y este sería Tiempo final Este sería X inicial X Para ese Lambda Este sería X Final Y entonces Lo que tengo Son dos nuevas Cantidades Que ahora son Dx En dt Y esto Que es Velocidad Velocidad Esto implica Dirección Además de la magnitud Casualmente La magnitud De R Es igual A la magnitud De D La magnitud De R Es igual A la magnitud De D Las magnitudes Pero los sentidos No necesariamente Son mismos De hecho Este no tiene sentido No tiene ningún sentido Está loco Ha perdido Todo sentido Bien R Es escalar B Es vectorial Y es importante Cuando observamos Objetos O fenómenos Que tienen direcciones Del concepto De vectorialidad Va mucho más allá De eso Mucho más allá De solamente El cambio De cosas En un espacio En un espacio Un espacio En una dimensión Espacial En un universo De dimensiones Espaciales Porque Podríamos Considerar Incluso La cantidad De La cual es una cantidad Escalar Pero Podríamos Considerar Otro tipo De relaciones Para que si no Te lo voy a pintar En rojo Tiene que ver Con un concepto De que ya hablamos Y quizá no cerrar El día de hoy Este capítulo Puedo yo Considerar Mi cantidad Fundamental Tiempo Pero Quizá la cantidad Fundamental Que quiero Rehacer Para el tiempo No es La longitud De un Desplazamiento En el espacio Sino El cambio De masa En algo El cambio De masa En algo Por ejemplo De 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 Sacarosa En una vez Sacarosa Yo puse Algunos gramos De sacarosa En una vez Este Este es el número de Este sería M1 Por eso le digo Que M1 M inicial M0 Y después ¿De qué pasa? En el tiempo En el tiempo Cero Lo voy a poner En el origen Después de Un intervalo De tiempo Tengo Tengo el tiempo Final Aquí Y la cantidad Final Que quedó De sacarosa Puede haber sido Esta Yo podría tener Entonces Un punto Inicial Y Un punto Final Conocer Conocer esto Como dijimos Que se llama Dentro del ámbito De lo que estamos trabajando Conociendo Estudiando De la física Dijimos que esto es cinemática Esto es cinemática Que es el estudio Y el conocimiento De los Movimientos De los cambios De hecho Cine es cambio Movimiento Tereza Aquí lo que estoy Observando Es que Hubo un cambio En la cantidad De sacarosa Entre el tiempo Cero Y el tiempo Final Entre el tiempo Inicial Y el tiempo Final Que pudo haber pasado No puedo decir Que pudo haber pasado Si puedo decir Pero si puedo decir Cómo pudo haber pasado Recordemos Que la cinemática Me contesta La pregunta De Cómo cambian Las cosas Cómo cambian De posición De espacio Puedo decir Cambian rápido O cambian Menos rápido Cambian Velozmente O cambian Menos Velozmente Cuando digo Hacia dónde Se movió Hacia dónde Fue el cambio Esto Podría suceder Podría Podría haber sido Por diferentes causas La primera Llegó alguien Que estaba tomando Su café Le gusta tomar El café Pensado Tomó una cuchara Y se sirvió De las sacarrosas Que tenían En la casa ¿O no? Podría haber sucedido Que alguien Calentó el matraz Y la sacarosa Se transformó En dióxido de carbón Y agua Combustión de sacarosa Necesitamos más información De saber Qué se observa En el matraz Si vemos Que el matraz Está limpio Y simplemente Allí no sacarosa Muy probablemente Alguien tomó La sacarrosa Y se la llevó Si vemos Que el matraz Está negro Quizás Más probablemente Alguien llegó Y Produjo Una reacción De combustión En la sacarrosa Si fue este último El fenómeno O el rombo Currido Lo que estamos Ocenando Es el cambio De la cantidad De materia Por transformación Y podemos decir Cómo cambió Si fue rápido O si fue menos rápido Porque está En función Del tiempo Y a esto Le llamaríamos A este aquí Lo voy a poner en rojo Cinemática De cambio De materia ¿Qué es lo que estudia El cambio de materia? Aquí estamos estudiando Cómo cambian Las cosas Cinemáticas La química Sería cinemáticas Químicas Imaginemos Otras cosas No son No son Este La cantidad De batería La cantidad De batería No es materia No son Compuestos Como sacarrosa La cantidad De batería Son por ejemplo Cantidad de bacterias Que puse yo En un matraz En otro matraz Y lo tengo aquí Vamos a ponerlo aquí Como Biomasa BM Inicial Y después De un tiempo De cero De final Lo que tengo es La cantidad De Biomasa Final ¿Esto qué es? Un cambio De la cantidad De materia Viva ¿O no? ¿Qué sucedió? Se reprodujeron Se reprodujeron Por supuesto Quizá Si lo que había También Era sacarosa Quizá Los microorganismos Se comieron La sacarosa Es un medio Ecutivo Le pongo Un alumen Le pongo Una fuente de carbono Decimos En microbiología Y las bacterias Se comen La sacarosa Aumenta La cantidad De bacterias Y no hay La cantidad De sacarosa Aquí estamos Teniendo dos cambios Un cambio Químico En la sacarosa Y un cambio En la cantidad De dichos Un cambio En la población A eso ¿Cómo le llamaríamos? Sería Cinemática Biológica Sería muy general En algunos campos Le llaman Poblacional Nos estamos hablando De bacterias De micrófonos Hablamos Microbiano Solo que En estos casos En estos casos Cuando hay Un cambio Químico Ya 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 no se encuentra Lo que encontró Newton Que las causas De los cambios Por ejemplo De posición De los objetos Es porque Hay algo Que los cambia De posición Como aquí Una pelota D Tennis Cambia de posición Porque hubo algo Que lo cambió La pelota De igual ¿Sí? Pasamos entonces Del estudio De la cinemática A la dinámica Pero antes de decir ¿Por qué cambió? Lo que vemos Que el cambio Pudo haber tenido Ciertas características Algunas causas Cuando pensamos En causas Entonces ya no hablamos De cinemática Cuando Asumimos Causas De los cambios Ya no hablamos De cinemática Sino de cinética ¿Bien? Y entonces Hablaríamos de Cinética química Cinética poblacional Cinética microbiana Cinética bioquímica Cinética enzimática Lo importante De entender De saber Que existe Una forma De estudiar Los cambios Es saber Que lo podemos Usar esa forma Para cualquier Cambio en la universidad Este curso Es un curso De física Biológica No de física Para física Lo que necesitamos Entender No es tanto Porque La caída De los objetos Se debe A campos gravitacionales Y la superación De gravedades A 9.81 Sobre un segundo cuadrado Sino entender Que las relaciones O razones O proporciones Entre cantidades Que medimos Siempre que hacemos Un estudio De relación De cambios De algo En función De algo Estamos haciendo Cinemática Y cuando la variable Es tiempo Estamos haciendo En particular Cinemática O cinética Si asumimos Que hay causas De los cambios Las herramientas Son las mismas No importa Si estamos estudiando Cómo cambia Una pelota En el espacio Cómo cambia Un automóvil En una carretera Sino Cómo cambia La concentración De un reactivo En una Vía metabólica Un sustrato En una reacción Enzimática Un tipo De organismos En algún Ambiente Natural En algún Ecosistema Estaremos Haciendo Cinética De poblaciones Como estudios Ecológicos Hay algunos Hay algunos Casos especiales Como es La cinética O el estudio De los cambios De las enzimas En el tiempo Por peculiaridades De cómo podemos Medir La cantidad De los reactivos Involucrados No es tan simple Hacer sobre todo En tejidos Biológicos Crudos Como lo llamamos En extractos crudos No podemos Conocer Para poder saber Cómo sucede Esto Cómo sucede La cinética La cinética Necesitamos conocer Las cantidades De lo que cambia El tiempo No hay problema Lo hacemos Con un cronómetro Pero las cantidades La cantidad En este caso De la materia En el caso De la sacarosa No hay problema La puedo pesar En una balanza La cantidad De microorganismos Puedo tomar Un microscopio Y empezar a contar Pero la cantidad De biomoléculas En un microorganismo O la cantidad De biomoléculas En un tejido ¿Cuál es la concentración Molar De hemoglobina En el plasma En el ser humano? ¿Cuál es la concentración De alguna De cualquier enzima? ¿Cuál es la concentración De alfamilasa En la saliva De su compañero? No es fácil Determinarlo Por eso es que Para el estudio Por ejemplo De campos Como la cinética De enzimas Se han establecido Protocolos Un poco diferentes Pero es de cualquier manera Hablamos de Relaciones de cantidades Por ejemplo Por ejemplo Las gráficas De cinética Enzimática Asocian Asocian Relacionan 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 Cantidades Del tiempo Pero hacer esto Es difícil Porque muchas veces Lo que no conozco Es la concentración De encima Por eso es que Hablo Un tipo de protocolo Y hace cosa De cien años Unos bioquímicos La ingüe O antes Dicael y Cimentel Bueno Una y uno Dicael y Cimentel Neaban un hombre Y una mujer Lo que hicieron Fue Modificar La forma De estudiar En lugar de variar El tiempo Como variable independiente Lo que variaba Como variable independiente Era la concentración Del sustrato Si el sustrato Es sacarosa Yo la puedo pesar Lo que mido Como variable independiente Es la velocidad Pero de qué ¿Han hecho experimentos De cinética Enzimática O algo parecido? No Toma un matraz Uno Toma un cronómetro Y le echa las cosas Y toma un contratiempo No Lo que uno necesita Son Varios matraces O varios tubos Tubos de ensayo En cada tubo de ensayo Pone uno Con concentraciones Diferentes Del sustrato De la enzima Le echa La enzima O al revés Uno de los otros Con el tubo Con la enzima Y le echa El sustrato Y uno De alguna manera Para la reacción Por decir algo Al minuto A los 60 segundos Dependiendo De la rapidez De la reacción Enzimática O a veces Es en cuestión Donde a los 10 segundos Pago la reacción ¿Y cómo la paro? Encima Detente Encima Detente No Lo que tengo que hacer Es desnaturalizarla Hacer que deje de funcionar Hay varios métodos Hay métodos físicos La meto en hielo seco Se congelan Ya no funciona O al revés La caliento Se desnaturaliza Ya no funciona El problema es que El proceso puede ser lento De calentamiento Por ejemplo O mejor Echar un reactivo Que la Por reacción tímica La desnaturaliza Es mucho más rápido Típicamente Se le agrega Ácido acético Por ejemplo Y entonces Uno De la reacción De la enzima Por acidez Y en ese momento Deja de funcionar Ya no hay más Transformación Tranquilamente Puedo tomar mis tubos Y medir Con diferentes métodos De los cuales Hablaremos más adelante En el curso Puedo medir Cuánto desapareció El sustrato O cuánto se formó De producto Y de esa manera Lo que tengo Aquí En B0 Son estos datos La velocidad Finalmente B0 Esta Es velocidad Pero de qué Esta es La concentración De Encima Desaparecida En función De Quintas O la cantidad De producto Puede ser Formado La cantidad De Encima No dije De resultado La concentración De resultado Que queda Al final Entonces Aquí lo que tengo Es ¿Qué cosa? Algo Entre tiempo Algo Entre tiempo Es velocidad Y Lo que tengo Es En tubos A diferente Concentración De resultado Inicial Si dice Ocho tubos Tengo Ocho valores De velocidad Inicial Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y lo que Obtengo Son Cosas Asimaciones Por lo tanto Aquí Esta relación Ya no es Formalmente La velocidad Ni la aceleración Porque Las variables Son otras Alguien dirá Podría ser La aceleración Porque es velocidad Contra Podemos Contra tiempo Es contra Concentración El sustrato Finalmente Si el fenómeno Lineal Como recta Lo que tengo En una recta Es un valor Dependiente Que no cangue Un valor Constante La constante De la recta Es importante El concepto De velocidad Contra De rapidez Porque El de velocidad De cual es Que me permite Como es una Función Diferencial Me permite Determinar La pendiente No entre Dos puntos De una recta Sino la pendiente En el punto De una curva Y aquí Lo que Dibuje Que es Una curva Y lo que Tengo en estos Experimentos Es una curva En el crecimiento De organismos Casi siempre Son curvas En los cambios Químicos Casi siempre Son curvas Entonces Lo que Debo considerarlo Es la velocidad La rapidez Es decir El concepto Diferencial El concepto Es el horrible Cálculo Que me dice En sus clases De cálculo Diferencial Pero que deben Entender Que es Me permite Conocer La velocidad Instantánea En un punto En una curva Y en ese momento Ese valor Es constante Es por eso Que de estos Experimentos De cinética Enzimática De esta relación De B0 Entre S Lo que obtengo Es una constante Una constante Que equivale A la pendiente O la pendiente En un punto La constante De De la eficiencia De la enzima La constante Que me dice Cómo funciona La enzima Que me dice Si la enzima Es eficiente Si no es eficiente Si algo le está pasando Si algo le está afectando Es esta constante Y la constante Recibe el nombre De quienes Inventaron Esta relación Como método Experimental De cinética De fenómenos Biológicos La constante De Micaeris Y Micaeris Y Micaeris Y Micaeris Ok Entonces Ese es El punto Que quería mencionar Ahorita Respecto En una especie Como de Recapitulación De lo que hemos hablado De cinemática Que más que la cinemática Nosotros nos interesa Como biólogos La cinética Y la cinética Surge De asumir Que los cambios Que son relaciones De cosas Que cambian De un aspecto a otra Son causados Por Algo Eso es algo Esos algo Esas causas Son las fuerzas Las fuerzas Son las que causan Los cambios Lo que nos regresa Lo que nos regresa A Lo que nos regresa De nuevo A Nuestro A lo que ya hemos hablado Antes Dentro de lo que Hemos hablado antes Es Estudiamos La caída De la caída Como por ejemplo La caída Como primera Observación En física Un objeto Lo soltamos Gravita Por cierto ¿Qué pasó ahorita? Rebotó ¿El rebotaje ¿Qué es? Es un movimiento Es un cambio De posición En un espacio Unidimensional Es unidimensional Aproximadamente Dependiendo de Cómo Rebote la perosa Es unidimensional Porque puede Incluso Incluso En este caso Si fue Dimension Que ahora Que fuera Parallel Que fuera Bidimensional Es una dimensión Vertical En el eje De X En el sistema Particiano De referencia Y es importante Y es importante Que yo Indique Dentro del sistema De referencia Los puntos De referencia Como puede ser El punto De origen Dijimos Que salió En algunos En algunos textos De física Como Toman el sistema Particiano Como base Dicen Bueno Si cae Es negativo Si sube Es positivo Pero si yo Me dedico Específicamente A estudiar La caída Líbre Como fenómeno Natural Pueden Probablemente Tomar El origen Como el punto Más alto Y de aquí Contar Valores Positivos De longitud En el desplazamiento Y entonces Es así Que puedo llegar A determinar Que Como dijo Galileo Que los objetos Caen Sin importar Ah Por cierto Algo que se hace Evidente Cuando observo La caída Líbre Es que Debo considerar La cantidad Llamada Más Busquen Los datos Que tienen Por ahí Se les pase Antes De la masa De las pelotas Con las que Solemos Trabajar Mis datos Están En forma De imágenes Que son las fotografías De las Que tome Con el de la balanza Con las pelotas Independentes Con las mismas Pelotas Más bien De repente No se viene Oportuna ¿Verdad? Bien En este caso Es la de béisbol Que tiene una masa De Ciento Treinta ¿Cuántos? ¿Cuántos serán? Ciento Treinta Y Ciento Treinta Y algo Añado No Añado Es que Habría perdido Ciento Treinta Y seis Punto Dos Gramos La pelota De béisbol Tiene una masa De ciento Treinta Y seis Punto Dos Gramos La pelota De tenis Tiene una masa De Cincuenta Y seis Gramos Hay más masa Más materia En la pelota de béisbol Que en la pelota de tenis Y sin embargo Cuando gravitan De la misma altura Ambas caen Tantas Entonces Primero Cuando estudiamos caída Y observamos Que hay relaciones De dos cantidades Longitud Y masa Y parece que No hay diferencia Sin cortar la masa En el caso de Moin La Velocidad Relación Cambio de posición Al pelota de esta calle Está gravitando Como se está moviendo De dy En función De t Entonces estamos teniendo Una Velocidad Y Bien Un cambio De ¿Cómo es esto? Lo dibujo así Porque ya vimos Que La caída No es La relación La relación Entre El cambio de posición Y el tiempo No es lineal No es una recta En otras palabras Hay también Un cambio De velocidad No es rapidez Sino que sería velocidad Y hay un cambio De velocidad En función Del tiempo Y esto Nos Genera Esta otra cantidad La aceleración Que tiene dirección De magnitud Y sentido ¿Cuál es la dirección? Hacia abajo Es más Me estoy sumiendo con esta Hacia abajo Bien Y no importa Cuál Cuál Suerte Ambas caen Unas Bien No hay diferencia De la velocidad En otras palabras Si yo buscaba Una relación Entre la velocidad Y la Masa No hay relación Vamos a decir Que la velocidad Decaída No Está en función De la masa No Está en función De la masa No se vea Sobre No se vea Sobre Si tuviera que ver Con la masa Entonces Aristóteles Habría estado En lo cierto Y la pelota Más masiva Hubiera caído A una mayor velocidad Que la menos masiva Ustedes dicen Alguna mentira No Qué bueno Eso me tranquiliza Entonces aquí Se debe Que caigan Como caen ¿Por qué La velocidad En Y No es constante Me genera Un cambio De velocidad De función En el tiempo En Y A la cual Llamo A Esta A Subíntice Y Le cambio el nombre Le llamo G Ya no tengo ni siquiera En ponerle el efecto Ya sé que es vectorial Y que apunta hacia abajo ¿Sí? Eso es simplemente Para ahorrar Tinta Tiempo Y espacio ¿Qué depende De qué depende Que un objeto Se acelere? De qué depende Que un objeto Se mueva A velocidad Cambiar En función De tiempo ¿De qué? Mira Para que no le echen otra prueba Para la pobreza ¿Verdad? Todo la justa Voy a poner ahora Otra pelota Esta La forma de tierra Ahí está Le voy a mover La pelota De baseball Igual que La de tenis Hace rato Traté de que Mover las pelotas De la pelota De baseball De manera Estirar Creo que El cambio Fue notable ¿Y cuál es la diferencia Entre la pelota De tenis Y la pelota De esta Forma de tierra? ¿Tienen ahí Rato? ¿Tenemos el ratón? Sí, aquí está Su masa Es mucho menor Gracias Sí, gracias Por la pelota No, no La masa La masa Es de 18.2 gramos 18.2 gramos Menor que la pelota De el sport Que la pelota De tenis Es palabras Parece que el cambio En el movimiento Si el hecho De que haya Una relación D-Y en D-T Me habla de movimiento Pero el hecho De que haya Una D-B en D-T Me habla de cambio En el movimiento Las aceleraciones Cambian el movimiento No cambian la posición Cambian la posición En la velocidad O la facilidad Cambian el movimiento En la aceleración ¿Cuál es la causa De el cambio En el movimiento? Algo que sí Tiene que ver Con la masa Newton le llamó Fuerza Fuerza Es una Una cantidad Adicional Derivada También vectorial Porque tiene dirección Y sentido Bien Sería entonces ¿Y cuál es la relación? Vamos rápidamente A poner que F Vamos a decir A ver Es La aceleración Depende de La fuerza De la relación Fuerza Entre masa ¿Ok? Fuerza Entre masa A una fuerza Constante La aceleración Será proporcional Pero será inversamente Proporcional A la masa Si la masa Es pequeña El cambio En el movimiento Es grande Si la masa Es grande El cambio En el movimiento Es pequeño Vamos a ver Pelota más masiva Muy así Es evidente Que la pelota De béisbol No fue tan efectiva O tan eficiente En cambiarle Su estado De movimiento Que por cierto El movimiento En este caso Era reposo A la pelota Para jugar Softball Bien ¿Qué importancia Tiene entonces Esta cantidad Llamada Fuerza Que me permite Entender Me permite Entender Mejor Los Lo que sucede En el mundo Cuando algo Cambia de Su estado De movilidad Por ejemplo Si van Caminando Por la calle Si están Detenidos En la calle Parados Ahí Esperando Año Por las piernas Susana Y pasa Típicamente Está indistraído Porque va Con el celular Va buscando Pokémones Y pasa Por encima De su pie ¿Qué es lo que Ustedes sienten? Ganas de matar Al que inventó El juego De los pokémones No Hay diferencias Si la persona Pasa Caminando Y los pisa Así solamente Se posa Sobre su pie Porque la persona Está en movimiento Está La persona Tiene masa Y está Acelerada Está cambiando Todo Si va Acelerado Buscando Los pokémones Aquí lo que tenemos Es cambiar La relación La fuerza Sería entonces Proporcional A la masa Por la aceleración En otras palabras Es igual Que esto Esté en movimiento A que esté En preposo ¿Qué sucede Con un algo Si la pelota De stoppul Está ahí colocada O qué sucede Con ese algo Si en lugar En que esté colocada La cantidad De materia En esta pelota ¿Cuánto es? No están las fotos Pues sin decir Las fotos Lo tocamos entender ¿Cuánto era? Voy a poner aquí La pelota De tiempo ¿Cuál es la masa De la pelota De stoppul? Vimos que es más masiva Que la de béisbol ¿Cuánto era? ¿200 gramos? Bueno Es más masiva Que la de Que la de béisbol ¿Está sucediendo algo Con la pelota De ping pong? Está esta pelota Que es mucho más masiva Que la pelota De ping pong Por si tenemos La masa De la pelota De ping pong ¿Cuál es la masa De la pelota De ping pong? Ya tenemos No La tengo por acá La masa De la pelota De ping pong Es de apenas 1.5 grados ¿Bien? Esta más Esta pelota Es más masiva ¿Le sucede algo A esa pelota De ping pong? No Cada una Sigue en el espacio En la misma posición Si esta pelota Está en movimiento De la pelota De la pelota De los jugadores ¿Qué he contado en el dato? Siento para cambiar De pelota Más Punto 2 kilos Punto 2 kilogramos Punto 2 kilogramos Ah ¿Pero no tiene Más dígitos? No ¿De más dígitos? Vamos a ver La pelota De béisbol Porque teníamos Un dato De la pelota De béisbol Dijimos ¿Cuánto? 136.2 Gramos La voy a levantar La voy a levantar 10 centímetros Y la voy a dejar Gravitar ¿Qué pasó Con la pelota De ping pong? ¿Eh? No lo observé No lo observaste Hay que ser observado 10 centímetros Punto 1 metros Hubo un pequeño Cambio En el espacio ¿Por qué Si no la toqué Con la pelota De béisbol? Recordemos Algo Que ya vimos En una sesión Anterior Vamos a traer Mi Mi cuna Mi cuna De Newton Ahí se llama Esta Está la pelota De béisbol La mesa Y la pelota De ping pong Está Es un modelo Experimental Tengo la pelota De béisbol La mesa Son las pelotas Del medio Las pelotas Del medio Tengo la pelota De ping pong Al final ¿Qué sucede Cuando dejo Que la pelota De béisbol? ¿Recuerdan Esa relación Que vimos No hace mucho De que la Cantidad De movimiento T Es igual A M Por B De que La cantidad De movimiento De un objeto Que se encuentra Con otro objeto Es proporcional Ahí está Habíamos hecho El experimento De esta manera ¿No? Ahí está Aviento la pelota Sobre el pizarrón Ya no pasó La pelota De softball Golpeó Con el pizarrón Y pasó Su movimiento A la pelota De T Aquí es más Claro La transmisión La transferencia De movimiento En forma lineal Aquí parece Que no se ve Tan lineal Pero también Eso nos muestra El otro fenómeno Nos observamos ¿Ves? ¿Ten alguna De las pelotas masivas? Por allá quedó La de béisbol Bien No importa Ahí está No No Importó Pelota B Deformable Pelota No deformable El hecho es que Algo así Ya debo De levantar La pelota En el Bueno ¿Por qué? Colisionado Directamente Con la pelota De ping pong Pero si he hecho Esa colisión Acá Se dan cuenta Que un sistema Tan simple Y el hecho Tal vez Es muy complejo No piensen A la naturaleza Yo La pelota De béisbol Golpea A la pelota Deformable Le transmite El movimiento Pero lo que El movimiento Continúa En las pequeñas Partes Que forman A esta pelota Han visto Uno sabe Que existen Las bolsas De aire En los autos ¿Qué es lo que Sucede con la bolsa? Se deforma Se infla Se deforma También a veces Se deforma La nariz Se colisiona Pero no se deforma Tanto como si Se colisionara Con el parabrisas Otra ¿Cuál La principal diferencia Que podemos observar Más allá De la forma De los vehículos De hace Unos 40 50 años Con los vehículos Actuales ¿La resistencia Al aire? Esa es una Sí, la forma Aeroinámica Pero ya en la década De los 40 30, 40 Se conocieron Bastante Aeroinámica Y se hicieron Autos mucho más eficientes Pero eran para Deportivos Para competencias No los autos De calle Para la gente No, mencionaste La dureza De la carrocería Los papás Bueno, mi papá Mi abuelito Todos sus abuelitos No sé Se fijaban seguramente Hace unos 30 años Es que ya los cargos No se hacen como antes Ya nada más Te recargas en ellos Y se aboyan Bueno No fue por negocio De la industria Automotriz Asociados con los Sojalateros No O sea No es que antes Sojalos y el carro Quedaban perfecto No le pasaba nada Sí, pero la gente Adentro se moría Si este es el vehículo En el que va a chocar Y este es el pasajero ¿Qué pasa con el pasajero? No, no Es respecto El impacto El movimiento La velocidad De movimiento Del vehículo Se pasaba al pasajero El cual empezaba A estar en más movimiento ¿Sí? Y pasaban cosas feas La otra es Que además pasaba De estar en reposo Vamos a decir A estar muy listo Se acelera Y lo que mata Es la aceleración El cambio En la aceleración El cambio En la velocidad Si tu velocidad inicial Es cero Y tu velocidad final En pocos segundos Es de 50 kilómetros Por hora Muy probablemente Una buena cantidad De tejidos Se hayan convertido En geratina No hemos tenido oportunidad De hacer el experimento En este curso Porque no coincidido La programación Con el uso del laboratorio Pero espero que lo hagamos Mañana en la tarde Que vamos a tener La sesión allá En el edificio S De allá ¿Bien? Bueno Ok Continuamos Porque tenemos que Concontrar Así Para seguir aguantando Entonces Finalmente Llegamos a las Leyes de movimiento Los objetos En reposo Tienen que estar En reposo A menos que algo Cambie su estado De reposo ¿Bien? Ese movimiento Que se transforma Se puede Transferir Incluso vimos El experimento De la transferencia En movimiento circular ¿Si? Usamos el yo-yo Y lo redujo El radio Que se parece A Bueno De hecho No se parece Es equivalente A la reducción Del péndulo En el radio ¿Y por qué El péndulo Con un radio Más pequeño Oscila más Rápidamente Con mayor Frecuencia Vamos a decir Por el mismo motivo Por el que El movimiento Se tiene que Transferir Movimiento rotacional Entonces Sea el movimiento Lineal O rotacional Se transfiere Ok La segunda explicación Es que La cantidad En el cambio De movimiento Depende De la causa Que provoque Ese cambio De movimiento Depende De la magnitud De la fuerza Y aquí Vimos Que la fuerza Es proporcionada A la masa Pero a la masa En movimiento O sea La masa En movimiento ¿Cuál moverá Más A esta pelota De ¿Cuánto pesa La de tenis? ¿Cuál es la masa De la pelota De tenis? 56 gramos Ah 56 56 gramos Y tengo Dos pelotas De diferente Masa Voy a tratar De moverlas Más o menos Igual Aquí es un poco Difícil Pero intentemos Para esto Pásame La de tenis Bueno Ya se vino Conmigo Es que En el que tiene Mucho Ahora provemos Con la pelota Más masiva Se movió Un poco Diferente No es mucha La diferencia Intentemos Moverla Con otra Pelota Menos masiva ¿Cuál Se movió Más? Recuerden Las velocidades Convectoriales La masa De la pelota No es mucho Más grande Que su velocidad Es muy pequeña Cero La masa De esta pelota Es muy La velocidad Era mayor Pero la masa Es mucho menor Las palabras El movimiento Se transfirió De regreso A la pelota De ping pong Y además Vemos que La magnitud En el cambio De movimiento Depende de la masa Mientras más grande La masa Mayor sea El movimiento Que produce E incluso Vamos a decir Si yo quiero mover Esta ¿Con cuál La voy a mover Más facilmente? Con la de Déisbol Que con la De tenis Que con la De squash Que con la De tenis Coma ¿Bien? Para poder ¿Por qué? Ah Es que esta F sería Proporcional A estas Masas En movimiento ¿Bien? Y Eso me da Lugar A otra Cantidad Que no es Otra Es Esta misma Cantidad Pero cuando A No es A Sino cuando Es G Cuando un objeto Cae Y entonces Si podemos Hablar de esta Cantidad De la cual La mayoría De la gente Habla De manera Errada Al usarla Para otro Concepto Es Si A Es igual A G Entonces M Por G Que apunta Hacia abajo Ya no es F Sino que es P mayúscula A veces Usamos W Por Wait Peso En inglés Peso En inglés Mas Es masa Weight Es peso Y es diferente Mas O masa Es la cantidad De materia Es cantidad De materia Peso Que es Es la fuerza De utilizar Una masa Que está siendo Acelerada Y la mejor Evidencia Es Hacer el Experimento Voy a mover Aquí Mi cuna De disco Voy a mover La mesa Y voy a Administrar Que alguien De ustedes Me eche una mano O más bien dos A ver Con tus dos manos A mover la mesa Vamos a moverla Ya junto a la pie Más 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 Ok Bien Porque lo que Tengo acá Fue Una báscula Esta báscula Alguien más Listo La verdad Este Un ayudante Que tenga Valor Cabezadura Para que me ayude A verificar Que efectivamente El peso No es lo mismo Que la masa Porque el peso Implica La masa En aceleración Por ejemplo En aceleración De gravedad Esta báscula Mide que Peso Masa y peso De hecho Si yo me quedo quieto Veo una escala Que es KG Con kilogramos Y marca La masa en kilogramos Que dice Que tengo que comer más Ok En cambio Los arasulen Dicen que tienen que comer Tienen que coserse la boca Este Ok Pero lo que podemos hacer es Ver Si cambia El valor de masa De una pelota colocada En la báscula Pero En movimiento Para eso Vamos a medir Una altura Para que todo esto Se ha medido Vamos a medirlo La De un metro de altura Vamos a medirlo Vamos a medirlo Poner la báscula Aquí Cerca de la pared Vamos a tener Un metro de altura Me necesito un testigo Alguien que venga a ver Que efectivamente Se mueve El valor de la báscula Es más Si alguien quiere Traer su teléfono celular Para que le caiga La roja encima No Para que pueda registrar Con video Ahí está En video Está un metro de altura Vamos a ponerlo también A dos metros Dos metros Para que estemos seguros De que ¿Qué es lo que va a cambiar? Si yo canto en la altura Vamos a hacer Gracias 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 Este metro Y Acá son dos metros Un metro cincuenta Un metro cincuenta ¿Quién viene entonces? ¿Quién es el valiente Que viene a descargar aquí? Subida en nombre de la ciencia Nadie No sean cobardes Es más Para que vengan Entendiendo Bueno Comenzamos con la pregunta De ping pong ¿Alguien que venga? Un voluntario O yo los voluntarizo Ven Hablan Sí me gusta Sí, sí Para que lo puedas grabar Este ¿Tú te llamas? Abraham Abraham Que yo me gustó Mucho gusto conocerte Que convienzan ¿No? Hasta allá Estoy grabando Este Que puedas Medir el cambio De En la escala ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estás grabando? Sí Vamos a medir De un metro de altura Y tú les de a estos compañeros ¿Cómo cambian? Tres Dos Uno No cambió La masa de un gramo A dos gramos Cayendo de un metro No afectó Puede ser también la sensibilidad De la ráfina A ver Vamos a ver Un metro y medio Tres Dos Uno Tampoco Dos metros Tres Dos Uno ¿Un poco? No, tampoco ¿Tampoco? Ah, ya te di un poco Vamos a probar con la de Squash Un metro Tres Dos Uno Un pequeño movimiento ¿No? Pero no registrable Vamos a ver Un poco de escala Para que la puedas grabar Bien Siempre que la línea roja Esté con la línea negra Cierro Sí Con tu cámara ¿Ya está? Sí ¿Correcto? Vamos a Entonces ahora A metro y medio Uno punto cinco metros Tres Dos Uno Sí, ya fue más notable Ahora vamos a Dejarla caer De dos metros Dos metros Tres Dos Uno Cero Ya Ya Vamos a la que sigue Tenis Tenis Un metro Tres Dos Uno Ajá La que sigue Uno punto cinco metros Tres Dos Uno Dos metros Tres Dos Uno Fue mucho más notable Vamos a la de que es hoy Un metro Tres Dos Uno Mucho más Ok Uno punto cinco metros Tres Dos Uno Hasta la báscula se movió Dos metros Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se dice también que la pelota no está rebotando tanto como cuando la dejo caer Directamente en el perro Porque la báscula se está moviendo, está Parte del movimiento se transfiere a la báscula que es la que se mueve Y entonces la pelota rebotando Lo que hace la bolsa de aire Cuando colisiona A ver Un metro Espera, espera, espera Ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Tu apreciación fue mayor que con la pelota de ritmo Si, llevo a 250 Bueno, así como estoy Bueno, no, no Bueno, luego es el video Y luego nos cuentas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Correcto Vamos ahora Dos metros Pelota de softball No te preocupes Tu cabeza está allá Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Bien Ok Estamos viendo entonces Varias cosas Número uno Transfarencia de movimiento La báscula Recibe a la pelota Y se deforma La báscula Porque es una báscula de resorte Es equivalente A la pelota Deformando Aquí Primera conclusión Hay dos tipos de colisiones Colisiones Elásticas Cuando rebotan Los objetos Y rebotan cuando No se deforman Cuando son rígidos Es una colisión Elástica Sí Parece confuso Y lo es Colisión Inelástica O no elástica Cuando Lo que colisiona Son objetos Que se deforman Entonces Eso es algo Diferente A lo que entendemos Por elástico O rígido En el lenguaje Ecología De hecho Los objetos Rígidos Son inelásticos Y las colisiones Son No de problema Los objetos Rígidos Son no deformables Y cuando Colisionan La colisión Es elástica Rebota Las colisiones Donde rebotan Las cosas Son elásticas Y se dan En objetos Rígidos Sólidos No deformables Las colisiones Cuando los objetos Se deforman Son inelásticas Porque el movimiento Se transfiere A los componentes Que se están Modificando En el objeto Una pelota De tenis O para jugar tenis Es deformable Su colisión Es inelástica Porque tiene gas Y el gas Puede cambiar Su forma La pelota De béisbol Es 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 Rígida Y su colisión Es elástica Entonces esto es Colisión elástica Colisión inelástica Se contradice Con el concepto Coloquial Aquí entonces Mucho cuidado Porque es fácil Confundirse Muy fácil Una ventaja De los tejidos Biológicos Es que sean Deformables Porque cuando llegan A colisionar Difícilmente Van a sufrir Un daño mecánico Un daño físico Por eso Los daños Son mayores En los tejidos Rígidos Como el tejido óseo Bien Y para terminar La sesión De hoy Hemos visto Que las cosas Cambian De movimiento Se desplazan Debido a que Hay fuerzas Las fuerzas Provojan Cambio En el movimiento De las cosas Cuando algo Cambia De posición En el espacio En función Del tiempo Se genera Una rapidez O una velocidad Si el cambio No es Lineal Sino que es No lineal Entonces lo que tenemos Es una velocidad Una velocidad Cambiante No una velocidad No una rapidez Constante La velocidad Cambiante Me implica Que hay una aceleración Y por lo tanto Hay una fuerza Que provocó El cambio De posición Una delta X Siempre que una fuerza Cuando una fuerza Genera Un cambio De posición En X Esta fuerza Perdón Ahí está El símbolo De igual Cuando una fuerza Genera un cambio De posición En X Está Provocando Está generando Pues no vamos a P de peso Genera Trabajo El trabajo Mecánico El trabajo Mecánica Es cuando una cosa Cambia de posición En el espacio Provocado por Una fuerza La gravedad Que hace caer A la pelota Está ejerciendo Trabajo Sobre la pelota Trabajo Gravitacional Lo que vimos Es que mientras Mientras más alta Esté La longitud Del recorrido En la caída Hace que se mueva Más La báscula No creo que Ya me observaste Está cambiando Más La fuerza Toda fuerza Que es capaz De producir Trabajo La fuerza Gravitacional Que jala A los sujetos Y que puede provocar Que cambien Su posición En el espacio Toda fuerza Que genera Trabajo Es Energía Y por lo tanto Esta energía También es Vectorial Hay Energía Siempre Que la cosa Se desplace Cambie de posición Si no se desplaza No Energía El trabajo Se puede haber Distribuido De otras Formas Bien Bien El objeto Está La pelota Está a dos metros De altura Y hay una fuerza Que la está jalando Y que puede Puede cambiar Su estado De movimiento Para producir Trabajo Esa cosa Entonces Sería una energía Lo puede hacer Puede De veras Pero no lo está haciendo El hecho De que lo pueda hacer Hace que esta Sea La energía Potencial Puede producir Trabajo No lo está haciendo En el momento El que lo hace Cambia En forma La energía A energía De movimiento Cuando el objeto Empieza a caer La energía Se transforma En energía De movimiento O energía Cinéctica Significa En energía Significa O de movimiento Bien Y Lo que están Nos está diciendo Esto es que La energía Potencial Se transforma En energía De movimiento Y la energía De movimiento Se puede transformar En energía Potencial Y lo vemos Nuevamente En la Munda de Newton Vean Está Levanto La esfera Que está En este extremo La he levantado Respecto a la Mayor distancia Que puede tener La distancia Más baja Que puede tener Hasta acá Puede estar Aquí abajo O puede estar Acá arriba Pongámoslo acá Ahora Que tiene Energía Potencial Cuando se pone En movimiento Se transforma En energía De movimiento Y la energía De movimiento Que es Una energía Que puede mover Cosas Sería una fuerza Que puede mover Cosas Cambiar Su estado De movimiento Y es lo que Sucede aquí Energía Potencial Energía De movimiento O cinética Esta está En reposo Pero la energía Se transfiere Pasa A energía De movimiento Se transforma A energía Potencial Otra vez Y se vuelve A transformar En energía De movimiento Para cada Que esta Regrese Esta energía Potencial Se transforma En energía De movimiento Y no Desaparece Se transforma En la energía De movimiento De esta esfera Que luego Se transforma En energía Potencial Y cuando Vuelve a caer Se vuelve A transformar En energía Potencial En palabras La energía No desaparece Se conserva Ahí está Aquí la estamos Viendo Y vean La forma Tan curiosa En la que Sucede Esta es Es energía De una esfera Que cae Una masa Pequeñita Si yo tuviera Dos pelotas La masa Sería mayor Aquí están Dos pelotas Dos esferas Y pone En movimiento A una cantidad De materia Igual Si pongo Tres esferas En movimiento Se transfiere La de tres Si pongo Cuatro En movimiento Y quien dice Que la física Es aburrida Nos vemos La próxima clase